Aquí no estamos trabajando por una candidatura, ni aún la candidatura presidencial. Aquí estamos trabajando, señores, para establecer un modelo diferente, donde cada centavo del gobierno se respete y se aplique a donde lo necesita la gente. Se necesita de instaurar, consolidar y confirmar un modelo diferente de gobernar, donde los recursos no vayan a ser malversados, sino que sean ejecutados con transparencia y con eficiencia.